Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play y nuevo video de FIFA 18. Antes de comenzar, recordá que esta semana voy a estar sorteando el segundo FIFA 18. Link en la descripción. Esta semana sí o sí entrego el segundo FIFA 18, segundo ganador. El primero se fue para Chile. Veremos dónde se va el segundo, así que mucha suerte. Es rara esta situación. Esta semana, hasta que salga oficialmente el demo, yo siento que el árbitro es como que tiene el pito en la boca. Chicos, por favor no utilicen esta imagen congelada para ningún tipo de meme. Muchas gracias. Hace unos días en Twitter, un usuario me arrobó diciendo que había un gol de Maradona en el portal de Xbox. O sea, donde vos hacés la reserva del FIFA 18, podías ver clips. Uno de los clips era este. Mirá lo que es esto, porque a mí, garrote, 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 te digo. Mirá, zurdazo magistral, cara interna del palo a Troden. Mirá lo que es. Un gol de tiro libre, golazo. Lo importante es ver al Diegote ahí por primera vez in-game. Y mirá lo que es, con la camiseta de Tigre. Aparte metió dos goles con el Diego. ¿Sabés lo que daría por ver el gol del minuto 48? Vamos a verlo de nuevo, porque es tan... Mirá, pimba. Palo adentro. Y te mete el aeroplanino. A mí me gustaría que vaya a la cámara y lo agarre tipo festejo del Mundial del 94. Pero ahí lo vemos al Diego. Zurdazo. Divino zurdazo. Fetejo de puño, banda de capitán. Es tan lindo como me llega a tocar el Diego. Sobre. Icono. Maradona. Me echan del barrio, no del edificio. Del edificio si me toca la pulga. Me echan, te juro por Dios, que me echan del barrio. Y a ver ahora, con respecto a las medias. Y podemos ver, por ejemplo, Bernardo Silva. Ha subido dos puntos Bernardo Silva. Bien, me parece bien. Quizás un punto no estaba mal. Creo que la liga Premier influye mucho. Ha sacado tres tarjetas especiales y un touch. Por lo cual entiendo que está bien. Querida, jugador de la Juventus. Qué lindo se ve ese escudo de la Juventus. Sube un punto. Solamente ha sacado un touch. Y aumenta de 83 a 84. Mané. Ojo acá. Cambio de banda. De derecha pasa a izquierda. Y en la derecha vamos a tener a Salah. Por lo cual nos garantizamos en Premier. Tener dos Velociraptors. Mané ha subido dos puntos en cuanto a su último upgrade. Pasó de 79 a 82. Y ahora pasa a 84. Para mí no cabe discusión alguna con respecto a esta bestia. Acá se arma Bardo. A ver, Dani Alves. Tuvo una temporada muy buena. Ha tenido cinco cartas especiales. Salvo por la edad. Es ridículo para mí que le hayan bajado un punto. Con esta bajada de puntos nos olvidamos del Totti. Para mí ya sin duda va a estar descartado de los Totti. Y Dani Carvajal para mí será el lateral derecho de los Totti. Me llama la atención porque ha sacado muchas tarjetas especiales. Y al menos tendría que haber, a mi entender, mantenido la valoración. Amigos, todo esto quiero sus opiniones en los comentarios. Porque hay muchas valoraciones que generan Quilombo. Asensio. Completamente merecido su app. Jugadorazo. Muy buen ritmo para un MC. Para enganche vamos a necesitar algún if y demás. Pero terrible carta. Muy buena. Falcao. Es un caso, ponele, similar al de Dani Alves. Ha tenido un montón de tarjetas especiales. Me parece muy bien que haya subido su valoración. Pero no entiendo la de Dani Alves. Festejo lo de Falcao. Y estoy renegando por lo de Dani Alves. Que no dejó de sorprenderme, hermano. A Icardi lo acaban de chorear. Misma valoración que su última valoración de FIFA 17. Tuvo 5 cartas especiales. Tuvo un touch. Ali ha subido. Merecido. No cabe discusión alguna. Con respecto a Leno. Ha bajado un punto. No está mal. No está bien. Entiendo que debe estar bien. Marquisio seguramente baja. Está justificado. Rufier mantiene. Entiendo que está bien. Gundogan mantiene valoración. No está mal. No está bien. No puede ser. Para un lado o para el otro. No cabe discusión. Subosic ha subido su valoración. No está mal. Ha tenido varias tarjetas especiales. Por lo cual entiendo que no está mal. Varane con su app. Más que merecido. Terrible defensa central. La del Real Madrid. Terrible defensa entre los cuatro del Real Madrid. Y seguramente la frutilla del postre va a ser Navas con su lindo app. Glick ha subido. Lo odio a Glick. Ese jugador que más salía en sobres. Espero que su suba de media haga que salga menos. Barzagli. Bajó. Entendible. No está mal. Company bajó. Entendible. No está mal. Mictarian. Acá ya me rompé los huevos. ¿Por qué te lo digo? Sacó más de cinco tarjetas especiales. Más de cinco. Y le mantenés la media. Es raro. Es raro que le mantengas. A Falcavo le subís. A Dani Alves le bajás. Y acá lo mantenés. Yo creo que un 86 era lo más justo para acá. Por ejemplo. Similar caso entre Mictarian y Carrasco. Carrasco ha subido. Más que merecido. Porque es un puto animal. Y le subiste la media. Entonces ¿por qué a Mictarian no le subís? Raro. Y por último. Tartegen. Que ha subido valoración. Merecido. Ha tenido un if. Y ha tenido un touch. Por lo cual uno imaginaba que esto podía haber pasado. Gente. Comenzó el salseo. Entre el 100 y el 81. No me quiero imaginar el quilombo que se va a armar. Con los jugadores que restan por conocerse. Quiero leer sus comentarios. Y no olviden participar del sorteo de FIFA 18. Nos vemos próximamente. Chau chau. Chau chau.